Es un orgullo que puedan estar aquí en la ciudad de San Carlos Centro. Visitamos una empresa de la ciudad y ahora conversando con algunos referentes y amigos de San Carlos. Está Carolina Rosada y Dionisio Escarpín, que son los dos candidatos a senadores de Juntos por el Cambio. Y está Vicky Tejeda, que es candidata a diputada nacional, acompañada también por otros referentes de carácter provincial. De aquí iniciamos una recorrida también por el departamento. Nos vamos a Pilar, a Felicia, Nuevo Torino y terminamos por la tarde en la ciudad de Esperanza. Federico, la importancia de ser el nexo entre los lugares pequeños, entre el interior, los pueblos, las ciudades que uno camina y también las autoridades que van como cabeza de lista para el Senado, para diputados y que ellos puedan obtener a través de ustedes, ¿cuáles son los requerimientos, necesidades de estos lugares? No, por supuesto. Primero, que orgulloso, como decía Gastón, que puedan venir a una ciudad como la nuestra, tan pujante. Y en segundo lugar, también, por supuesto, es importante para nosotros tener el contacto directo con ellos, ya que, bueno, nos permite un poco trasladar las inquietudes de muchos empresarios, vecinos, que no pueden venir o tal vez no se animan por las cámaras y demás. Pero, bueno, nosotros trabajando siempre para que Juntos por el Cambio siga creciendo, tanto en la localidad como en el departamento y la provincia. Y, bueno, agradecerle también a Gastón por tener la confianza de tener a la ciudad como un tapie para seguir creciendo en el departamento. ¿Cuáles serían, al igual que mencionó recién Carolina, los principales ejes de trabajo del equipo? Bueno, básicamente, poner un freno, decirle basta a un modelo de gestión en la nación y en la provincia que atrasa, está a la vista de todos, un gobernador que prometió paz y orden, y ustedes vieron lo que sucedió ayer en Rosario, en la manifestación por el pedido de seguridad. Y un montón de situaciones que pasan, no solamente en las ciudades grandes, sino que, lamentablemente, en las ciudades más chicas como San Carlos, en los pueblos como el mío, suceden cosas que necesitan otro tipo de autoridad, otro tipo de gestión en la provincia y en la nación, ponerle un freno a los atropellos que el kirchnerismo parece que quiere acostumbrarnos. Estamos a muy pocos senadores, que se dé un acontecimiento histórico en la Cámara de Senadores de la Nación, donde predominantemente el peronismo siempre manejó a su gusto esa institución de la democracia. En la Cámara de Diputados también necesitamos sumar muchos más diputados. Nosotros, manteniendo el resultado de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, estamos en condiciones de colocar cinco diputados y haciendo un esfuerzo más, y por eso lo venimos a pedir aquí a San Carlos Centro, podemos poner seis de los nueve diputados que renueva la provincia de Santa Fe este año. Así que, en esta ciudad, particularmente, queremos pedir el apoyo a Juntos por el Cambio, a Carolina Lozada, a Mario Barleta. Sabemos que lo vamos a tener a ese apoyo, porque los resultados en las PASO fueron contundentes, como también en el resto del departamento de las colonias. Podemos pedirle a la gente que el 14 de noviembre vaya, participe, a los jóvenes que están habilitados de entre 16 y 18 años, que hagan uso de su derecho de votar, no es una obligación, para ellos es un derecho, simplemente. Y a los adultos mayores de 70 años, que son justamente los jubilados, que siempre se ven golpeados, y en este caso, más todavía en estos últimos años, por las decisiones gubernamentales en el orden nacional, pedirle que participen, porque son quienes terminan definiendo una elección. En la provincia de Santa Fe, el 12% del padrón electoral son mayores de 70 años. Pedirle el apoyo, ustedes los conocen, saben quién es Carolina, quién es Mario Barleta, qué hizo desde su gestión como intendente en la ciudad, como diputado nacional. A Carolina muchos la conocen de su ámbito profesional, colega de ustedes, en la televisión en Buenos Aires, y que tomó la decisión de involucrarse y de hacer algo más por lo que el país necesita, y es lo que valoramos y por lo cual pedimos el apoyo aquí en San Carlos.